Eh, pero dijiste algo, creo. ¿Qué es lo que dijiste? ¿El qué? No sé, algo, escuché algo como que tú también querías... ¡Ay, que ahora! Bueno, señorita, ya que quieres que te mate... ¿Y yo también qué? No, dijiste algo. No sé qué es lo que dijiste. Esperate. Parece que ya te gané. Pero me destruiste una torre, eso es muy importante. Muy bien ganado, señorita, muy bien ganado. Muy bien. Fue una buena batalla, la verdad. Sí, sí. Qué hermoso es jugar con una persona y que no te juzgue por lo que eres. ¿A qué sí? ¿Por qué nunca te he encontrado acá en un mail? Es la primera vez que encuentro una persona tan tierna como tú. Mira esto. ¿Qué quieres que vea? Espera, espera. ¿Qué cosa? Espera. ¿Qué mierda es eso? ¿Quién te ha mandado eso? No, la concha de tu madre. ¿Quién te ha mandado eso? Dime. No, te lo voy a decir que me ha dicho que es... Dime quién te ha mandado eso, por favor. ¿Por qué siempre tiene que haber personas que caen en el momento? ¿No pueden dejar que sea una persona normal por una vez? No, en serio. En serio, no me gusta eso, la verdad. Yo solo quiero una persona... No, no te preocupes. No, es que me duele, en serio. Me duele. Es que... Duele, en serio, que pasen estas cosas. No es posible. Ya me ha pasado. ¿Qué va? No puedo tener amigos, ¿entiendes? No. Y encima, esa es lo peor de todo, que encima te manda la captura y todo eso. Es muy doloroso, Marta. En serio. Que no pasa nada, Alexis. Alexis. Sí, Alexis. No, no, ¿sabes lo que pasa? Pasa un montón de cosas. Que hayan personas que son tan pendejas. Así como esa es la que te acaban de mandar la captura. No, 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 pero... Que no te preocupes, porque te callas. Es que es la primera vez que una persona reacciona así. Es que nadie quiere hablar conmigo si se enteran que soy una persona que hace contenido, ¿entiendes? ¿Qué va? ¿Qué va a ser, no? Y es más, se filtró mi número, mira. Bueno, filtraste mi número. ¿Cómo estás filtrado? ¿Cómo lo has filtrado? Sí, creo que filtré. ¿Cómo lo has filtrado? O tal vez creo que yo lo filtré solo, pero por pasar de mi número a ti. Pero no importa. Lo importante es que tú estés bien, ¿entiendes? Eso es lo más importante. Sí, pero que no te rayes, que no te preocupes, que no pasa nada. Que en plan, no te enfades porque me hayan mandado esto. Es que no es la primera vez. Hay personas que, digamos, he estado hablando con personas tratando de buscar una amistad, así como la tengo contigo. Bueno, somos amigos, ¿no? Sí. He tratado de buscar a una persona como tú y siempre le mandan eso y al final la persona me cambia, me dice pendeja, eres un hijo de puta, bla, 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 y se acaba todo. Y yo siempre he quedado en ridículo, ¿entiendes? Y es por eso que ni siquiera te he dado mi Instagram original. Me tuve que crear esta cuenta para poder tener amigos de esa manera, ¿entiendes? Y si es que yo no hago esto, no como, ¿entiendes? De esto. ¿Pero te va bien? Para que mentirte, creo que sí me va muy bien. Ya está, tampoco te, en plan, no entiendo por qué la gente si se entera de que haces directos o cómo. Algo así. Pues porque la gente te deja de hablar si se entera de que haces directos, es que no lo entiendo. No sé, no sé, yo tampoco entiendo a las personas, pero al final siempre pasan cosas malas, ¿entiendes? Y no quiero que pase eso contigo, porque yo ahorita la verdad es que te estimo demasiado. Eres una persona muy bonita y muy buena. Muy buena persona, en serio eres buena gente. No te preocupes que no va a pasar nada malo. ¿Y en qué momento te enteraste de eso? Ah, desde Clash Royale, ¿cuándo te pasa el Instagram? No, ¿en serio? No, me han empezado a seguir matos personas. ¿En serio? O sea, ¿no me dijiste nada? No. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque íbamos a dejar a Clash Royale, después ya te lo he dicho. Ay no, encima, encima sabías. O sea, ¿puedes creerlo que tanto así es que hemos jugado Clash Royale todavía? ¿Cómo, cómo? Mira, tanto así que he jugado Clash Royale sin importarme absolutamente nada más que estar jugando contigo. Y ya está, lo pasó. Eso es muy bonito. Casi todo el día paro acá, la verdad. Una vez que haya hecho, tal vez juegue Minecraft. Es la vida de un streamer. Lastimosamente algunos tenemos este don que es una maldición. Bueno, hay otros que son streamers que se dedican a otra cosa que no hago yo, ¿entiendes? A mí la gente me tilda de prostituto, puto, perro de mierda o cosas así. Pero lo que ellos no entienden es que yo hago todo eso por amor, para que las personas se puedan reír, ¿entiendes? Hmm, te entiendo. La persona que te acaba de mandar esa captura sabía eso. Porque todo, esa persona no lo hizo con buenas intenciones, lo hizo con malas intenciones para que tú te das cuenta y tal vez quería ver cómo me puteas en directo y se caguen de risa todos de mí, ¿entiendes? Por eso... Pues no te voy a putear. Por eso te digo que eres una persona muy especial y ¿por qué no me has puteado? ¿En serio? Eso vale mucho. Pero no creo que lo haya hecho con maldad el que me lo ha pasado. No, no, sí lo hacen con maldad. ¿Sabes por qué? Porque yo ya les he dicho eso. No entienden. Ah, bueno. Lo hacen con maldad. Está feo. ¿Quieres ser parte de mi familia? Vale. ¿En serio? ¿Sí? O sea, ¿cómo te llamas? O sea, ¿dónde haces directo? Yo soy una persona que tiene un contrato con una empresa llamada Buya, que se inició hace creo un año y medio por ahí. Es una plataforma que es parecida a Twitch, solo que recién salió. Y contrataron a varios youtubers, streamers, y bueno, ahí me incluyo yo. Y yo estoy trabajando para esa plataforma. Tratar de llevar bastante gente. ¿Cómo se llama? Buya. Así, mira. Sí, sí, me lo colpé. A ver, espera. Así esto. Y la verdad es que... Ah, no. Así, así, así. Así nomás. Y la verdad es que me siento muy feliz de que al menos tú no te hayas fijado en eso, que sea un creador de contenido para que puedas hablarme. Porque todas las personas que se enteran que yo soy un streamer, bueno, lo más probable es que les llegue la gampi y me cambien. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Sí, pues no sé. Y por eso me quiero casar contigo, señorita Marta. Porque tú eres la indicada. Eres la digna. Eres digna de poseer el poder. El poder de mi amor. Eso es muy bonito, fuera de jodas. Es muy bonito. Muchas gracias. Espera. Es muy bonito. Hostia, qué bonito, gente. Ahora voy, espera. Ya no. 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 Gracias por ver el video Bueno, esa música me gusta mucho Esa música me gusta mucho, en serio A ver Bueno, entonces creo que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos, ¿no? Sí ¿Cómo dijiste? Sí, sí Ah, vale, está bien Está bien, está bien Entonces, ahorita todo el chat se está controlando, la verdad Todos están poniendo Tim, Martita, Tim, Martita Creo que te adoran demasiado, te aman Te amo más que a mí, creo Es que, literal, entre todas estas personas siempre van a haber personas malas y personas buenas Y creo que todas las personas buenas te aman demasiado Ahorita todos son Tim, Martita Eres parte de la nueva familia del Tim Choclito, la verdad Todos te amamos acá Hasta yo te amo ¿Cómo? ¿Tú eres qué? ¿Cómo? Bueno, pues, no sé ¿Cómo que no sabes? ¿Qué decirte? No me digas nada, tú eres una persona... Pás que yo muy bien Tú también me has caído súper bien Me estás solicitando más de siempre Me estás solicitando un montón de personas no entiendo nada Es la única persona que no me ha puteado Eso es muy importante Para comenzar Y tú, la única persona normal que he encontrado en Omegle, la verdad No soy tan normal que digamos Pero bueno, o sea Y bueno, está bien Si para ti soy normal, está bien Si para ti soy normal, está bien Eso es muy bueno Por cierto, me presento Yo soy el Cañita Y soy una persona que casi para 24-7 acá en Omegle Y los que están viéndote ahorita se llaman El Tin Choclito Son una comunidad muy grande y hermosa de todo el Perú Que te aman con todo el corazón Bueno, casi todos ¿Es verdad que vives en Ámsterdam? Es una comunidad de lata En literal todo es una combinación de lata ¿Os pusisteis en el Reddit? Bueno, y su líder O sea, yo soy su lord Yo vivo en Ásterdam En Inglaterra, la verdad Vale Y bueno Y ahorita Te amamos La verdad Somos más de Más de 1700 personas No sé Es bastante Para mí es bastante eso Somos el top 1 Y somos el top 1 De toda esta plataforma Joder Es que estás tú Pues Marta ¿Quién no va a querer ver una princesa como tú? Es obvio, ¿no? Es obvio, es obvio Bueno, bueno Gente, sí Yo también la amo La amo como ustedes La amo como ustedes Y es muy especial para todos nosotros Ella es la nueva miembra del Team Choclito Se llama Marta Sí, sí ¿Cómo quisieras que te diga? Marta, me sirve Marta Puedes creer, mira Hay bastantes Bastantes personas Que se han Se han Familiciado Con el Con el Team Choclito Casi todas las personas Al inicio son hermosas Así como tú Luego Ya botan su verdadera Su verdadero rostro Y son más hermosas ¿Entiendes? Y eso es lo que Lo que Lo que Lo que Trato de buscar Tal vez Tardo o temprano Nos volvamos a encontrar Tú y yo Y sabes Tú para todo lo que tú quieras Tú me puedes decir nada más Yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras De eso tenlo Vale, lo mismo digo Lo mismo digo Porque personas como tú valen oro En serio Personas como tú valen oro Gracias Y como tú también No, yo no Bueno, a mí me han hecho creer Que no valgo ni mierda Porque siempre me putean Pero yo estoy acostumbrado ¿Qué va? Vales, vales mucho